La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No pierdan la calma Creen en Dios, crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no, no se los diría Y voy a prepararles un sitio Cuando lo tenga, listo, vendré Y los llevaré conmigo para que donde yo esté También estén ustedes Y a donde yo voy ya saben el camino Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino Palabra del Señor Pueden sentarse Hoy recordamos a Santa Teresa de Jesús Una de las grandes doctoras de la iglesia Siempre nada más se nombraba doctor de la iglesia a hombres Pero Pablo VI Nombró doctoras de la iglesia a Santa Teresa y a Santa Catalina Y después otras santas como Teresita Y otras han sido nombradas Santa Isla del Garda Doctoras de la iglesia ¿Y quién es Santa Teresa de Jesús? La hija de un español Que se la echaba de Hidalgo Hidalgo significa hijo de algo Aunque realmente era hijo de judíos Pero tenía escondido su pasado judío Y eran gente que se pegaba mucho De su apariencia y su abuelengo Uno lee el lazarillo de Tormes Y ve como esos hidalgos Tenían huecos en las capas viejas Porque no tenían con qué comprar otras Y las tapaban y se morían de hambre Con tal de no decirle a nadie Que no tenían con qué comer Siempre pendiente de la apariencia de los demás En ese mundo del siglo XVI Aparece esa niña Teresa de Cepeda y Ahumada Y crece Era muy bonita para su tiempo La idea de una mujer es un palo de escoba con pellejos Flaca, casi anoréxica En el tiempo de Santa Teresa La idea de una mujer bella Era una gordita con un lunar cerca de la boca Y las manos chiquitas Y así era Teresa Y parece Parece No se lo digan a nadie Pero parece que tuvo un amorío con un primo Y el papá se asustó Y la metió en un convento de angustinas Para que fuera allí como un internado Y ahí medio aprendió un poquito a rezar Pero cuando sale de allí Bueno, la destinan para que se case Y ella fue una buena negociante Dígale al lado Nunca es tarde para hacer un buen negocio con su vida Dígase al lado Hay gente que se encierra Que deja que los acontecimientos la arrastren Y hacen malos negocios con su vida Y Dios nos ha dado la vida Como esos diez talentos Que si uno no los negocia bien Dios los va a premiar Pero hay gente que su vida La encierra en un pañuelo Y la mete debajo de una piedra Y eso a Dios no le gusta nada Dios le gusta que usted decida Hacer algo bueno con su vida Y Teresa piensa Me voy a casar Para que un marido me maltrate toda la vida En ese tiempo las mujeres sufrían mucho maltrato Para morirme pariendo un muchacho detrás de otro Ya veía cuál era el destino de las mujeres de su tiempo Y decide Hacerse monja Porque era más libre Y podía llegar más fácil al cielo Y como era una buena negociante Escoge ese carmelita Pues si lo que quería ir al cielo Y muere con el escapulario El siguiente sábado ya está en el cielo Dígase al lado Se hizo monja por conveniencia Dígase al lado O sea, se casó con Cristo por interés Pero tendría Ella dice misma en una película Que hicieron sobre ella Tuve que convertir ese matrimonio de conveniencia En un matrimonio por amor Entonces ella Como era tan simpática Y hablaba tan bien Dígase al del lado Es la madre de la lengua española Usted lee un documento de Cristóbal Colón O de Isabel la Católica En 1490 Y es un español muy deficiente El mismo Cantar del Miosi Que es el primer documento grande En castellano Es un castellano raro Pero Teresa es la que comienza La que da inicio Como San Francisco con el italiano Santa Teresa es la que da impulso A la lengua española Y como escritora solamente Sería una gran mujer En la literatura universal Porque escribió muchísimo Y entonces esa mujer Que tenía ese hablar tan sabroso La ponen en el convento Encargada de las visitas ¿Por qué? Porque las visitas producían real La gente se hacía amiga De las monjas Y las monjas empezaban Ay, tenemos una gotera en el coro Tapaban la gotera Ay, no tenemos harina Un saco de harina Ay, no tenemos pescado 50 kilos de pescado Entonces ella era la que conseguía La limosna con la mitad Le dedicaba tanto tiempo a eso Que aquella oración Que medio aprendió en las Agustinas Apenas si la podía hacer Ella vivía muy bien Había monjas que eran pobres En el convento Porque eran más de 200 Y comían en un comedor común Cuando conseguían comida En cambio Teresa Tiene una celda de dos pisos Con cocina propia Y su celda era tan cómoda Que hasta la familia de ella Se alojaba a veces Las sobrinas se quedaban con ella Por un tiempo en el convento Y Cristo no estaba contento Con esa vida mediocre Que estaba llevando ella Díganle al lado Si su cristianismo es mediocre Dios no está contento con usted Y hay que ver que hay cristianismos Mediocres Extremadamente mediocres No tiene que darse cuenta Si su cristianismo es mediocre Entonces Cristo lo primero que hizo Fue que mandó al diablo Que se le apareciera En forma de un enorme sapo Y cuando ella vio al diablo Que ella era tan sana Tan sana mentalmente Que dijo Eso es psicológico Y no creyó Y no creyó que era el diablo Pero otro día Se le presentó a Jesucristo Sumamente disgustado Con una cara de rabia Y ella pensó Eso es psicológico Y siguió Y siguió su vida mediocre Pero un día Dejaron en su cuarto Un cuadro Una imagen De Cristo Con muchas llagas Que habían usado En una fiesta de cuaresma Y cuando ella vio la imagen Le bajó el Espíritu Santo Y se arrodilló delante De esa imagen Y dijo Señor no me levanto de aquí Hasta que no me des fuerza Para no ofenderte más Que mal he pagado yo Esas llagas Dios mío Y cuando se levantó Era otra mujer Dios Se iba A casar con ella Dios la iba a convertir En una sola cosa con él Dios la iba a purificar tanto Que el que la viera a ella Viera al mismo Jesús Se iba a unir con ella Pero eso no es tan fácil Ella había llevado Una vida de disipación Entonces Dios la enfermó La enfermó Ella dice que ella sentía Como que un perro Le mordía el corazón Y la familia buscando cura La llevaron a Becedas Donde era curandera Y cuando llegan allá Le dicen No la curandera No la puede tratar Hasta primavera Que nazcan las matas Porque ahora no tienen las matas Con que la puede curar Entonces tuvo que pasar Ya como tres meses Y en esos tres meses Pasaron muchas cosas En esos tres meses Ella conoció Al sacerdote del pueblo Que tenía un amante El cura Tenía una querida Y ella empezó A confesarse con él Y hablarle de Dios Y un día El cura Se arrancó del pecho Un ídolo Que él tenía Que era una brujería Que le había dicho Al amante Mientras tú cargues esto Eres mío Y él lo cargaba Porque él estaba enamorado De la bruja esa La brujería no tiene Ningún poder El problema era Que él estaba enamorado De esa mujer Y él se arrepintió Y él le entregó A Santa Teresa Ese ídolo Teresa lo tiró En un río Rezó por él Y el cura Cambió de vida Cuando se murió Se le presentó a Teresa Muchos muertos Después de muertos Se le aparecían A Santa Teresa Y le dijo Ahora estoy en el cielo Gracias a usted Ella dijo Que ella se iba a dedicar A rezar Por la conversión De los pecadores Y la santidad De los sacerdotes Y en ese tiempo Ella leyó Libros buenos Hay que leer libros buenos Diga al de la Libros católicos Porque muchos piensan Que el libro bueno Es cualquier libro Que me gusta No, un libro bueno Es un libro Que te dice la verdad Ella leyó El tercer abecedario Del padre Osuna Que era franciscano Y leyó Las confesiones De San Agustín Y ahí Dios La fue preparando Y la enfermedad Diga al de al lado Empeoró Empeoró tanto Que se murió Se murió Santa Teresa Entonces Le pusieron un espejito No lo empañaba Le ponían una pluma No la movía Le echaron cera caliente En las párpados Y no abrió los ojos Estaba muerta Le abrieron el hueco En el convento Para enterrarla Le dijeron misa Le tocaron las campanas Y el papá decía Esta hija mía No está para enterrarse El papá tenía el tema De que no la enterraran Pasaban los días En Europa Hace frío Los muertos No se pudren Tan rápido Como aquí Y estaban esperando Bueno ya cuando Se empiece a pudrir El papá No le quedará Más remedio Que mandarla a enterrar Incluso una noche De esas El hermano La estaba velando Se le cayó una vela Y casi se quema La muerta Casi se prenden candelas El lecho donde estaba Y entonces Santa Teresa A los días Movió una mano Estaba viva Era catalepsia Estaba en coma Se recuperó Y empezó a gatear Hasta que Le pidió a San José Y terminó caminando Terminó caminando Entonces ahora era peor Ahora ya era El milagro de San José Y la ponían a recoger Limosna Vengan a ver El milagro de San José Vengan a hablar Con el milagro de San José Y más recoger real Entonces ya se cansó Y leyó Como vivían antes Las monjas primeras Y decidió Con sus mejores amigas Fundar unas casas En las que no tuvieran Seguridad económica Fueran pobres Y se dedicaran a rezar Por la conversión De los pecadores Y la santidad De los sacerdotes Ser el carmelo descalzo No porque anduvieran descalzas Ellas siempre han andado Con sandalias Las capuchinas Que si andan descalcitas Con la pata en el piso Decían Cuando la guerra civil Y que nos juntaron A todas las monjas Y yo le pregunto A otros ¿Usted es carmelita descalza? Sí ¿Y por qué usa sandalias? Y nosotras que somos franciscanas Somos las que tenemos El pie en el piso Sin nada No Las calzas Eran las medias Pero trate usted De estar en España En invierno A diez grados bajo cero Sin media Con pura falda Es un sacrificio Sumamente grande Quitarse las calzas Que eran las medias Esas de lana Que usaban las monjas Para no tener frío Las monjas y todo el mundo Entonces ella Eran las monjas pobres Y decidió vivir así Fundó conventos Por toda España Pero ¿Por qué Santa Teresa Es tan importante? Porque ella para la iglesia Es la maestra De la oración Todos ustedes rezan ¿Sí o no? Le han temado A los que rezan Sí El loro de mi hermana reza Él dice ¡Ave María! ¡Ave María! Está rezando Una cosa es rezar Otra cosa es orar ¿Qué dije ahorita? Una cosa Cuando yo estaba jovencito A los 17 años Que conocí al Señor En la renovación carismática Lo primero que me enamoró Fue la Biblia Pero fui a la biblioteca De Bejuma Hoy me voy a confesar Y saqué un libro prestado Que no he devuelto Ya la biblioteca no existe No yo como devolverlo Porque no lo tengo ya Tengo otro igual Se llamaba Obras completas De Santa Teresa de Jesús Y como yo era carismático Y estaba empezando En la iglesia La renovación carismática Me encantaba Porque ella cada rato decía Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santa Teresa cuando escribe Dice mucho Gloria a Dios Y esta es carismática Y leyéndola Con 17 años 16 años Antes de entrar al seminario Me di cuenta Que ella dice Que es lo mismo Vida cristiana Y oración Diga conmigo Vida cristiana Y oración Es lo mismo Y eso me impresionó Porque yo pensaba Que una cosa era orar Y otra era tener vida cristiana No, son la misma cosa Si tú oras Eres cristiano Y si no oras Olvídalo No eres cristiano ¿Y qué es orar? Orar es Diga conmigo Pasar tiempo A solas Con el que sabemos Que nos ama Eso es La definición De oración De Santa Teresa Uno a veces piensa Que orar Es concentrarse En las oraciones Diga Díganle al lado No hace falta Concentrarse Hay una vieja Que reza el rosario Aquí no Aquí son otras Otras viejitas Pero alguna joven Pero hay una vieja En una iglesia De Venezuela Que no voy a decir Donde es Por si me ven YouTube Mire que yo prefiero Dormir arriba Una astusa En la noche Que reza un rosario Con esa señora Porque esa empieza Dios te salve María Llena eres de gracia Y como tiene entre las amigas Abajo responden ellas Santa María Digo yo no soporto eso Se reza al ritmo que uno habla ¿Es así o no es así? Y uno se distrae El que me diga Que en esta misa No se ha distraído Me ha metido Una gran embuste Desde que empezamos Algunos han pesado Han pensado Ay la misa La va a dar el cura gordo Ay esto va a estar largo Hasta están cantando Hoy si vino gente Mira ya está fulana Lo han pensado Eso u otras cosas ¿Es así o no es así? ¿Qué iría a cenar yo esta noche? ¿Para dónde vamos después de aquí? Estoy pendiente del carro Uno Cuentra reza Uno se distrae Santa Teresa dice Repita conmigo La cosa No está en pensar mucho Sino en amar mucho Y ella dice Que así como una casa Puede actuar Con total normalidad A pesar de que hay una loca Que vive en esa casa Y la loca Corre para acá Corre para allá Arranca una hojita Y las mata ¿Qué tiene que hacer Uno para ser feliz? No hacerle caso a la loca Así cuando usted va a rezar La imaginación Es la loca Que corre para acá Que corre para allá Díganle al lado No le hagan caso A la imaginación Ustedes se están distrayendo En mi misa Pero ustedes están conmigo Y yo estoy con ustedes ¿Sí o no? Sí Nos queremos ¿Sí o no? Eso es la oración Tener un rato Para estar con Dios San Enrique de Oso Que es el gran discípulo De Santa Teresa Le enseñan Las escuelas De las Teresianas A la gente A tener 15 minutos Por lo menos Díganle al lado Con 15 minutos Toda su vida cambia En esos 15 minutos Usted puede rezar De muchas maneras Puede rezar Rosario La coronilla La oración vocal Hecha de corazón Es una gran oración También puede meditar Pero meditar No es la meditación oriental Que es Pon tu mente en blanco Nadie puede poner La mente en blanco Ni los adecos Nadie puede poner La mente en blanco La mente si está viva Algo está pensando ¿Es así? ¿O no es así? Pero usted puede Acompañar a Cristo Yo le voy a decir Como yo hago oración Normalmente Yo pienso mucho Que Jesús Cuando estuvo preso Estaba muy solo Él tuvieron que meter En un calabozo Entre el juicio De los judíos Y el juicio De Pilato Y en ese tiempo Que él estuvo solito Con frío Viendo que su vida Se derrumbaba Yo Uso mi mente Uso mi imaginación Y me le siento al lado Y digo Señor puedo estar aquí Puedo estar aquí Que solo está Señor Yo te entrego Mi dolor Con el tuyo Y ahí empiezo A hablar con él ¿Me das permiso Señor Pablate? Hoy conocí A Lili Bed Bendice a Lili Bed Y hoy también Estuve con una mamá Que se le murió Su bebé A los 19 días Dale fuerza Señor Bendíceme al Padre Adrián Que vive conmigo Hoy que es la misa Santa Teresa Cuida a la Carmelita Sabe Señor Que te estoy pidiendo Los papeles Para una familia Que está en el extranjero Que pronto le lleguen Los papeles Le hablo mis cosas Con mucho respeto Porque él está sufriendo Y después Si él quiere Me pone en el corazón Las cosas que él Me quiera decir a mí San José María Escribada de Balaguer Que es un maestro También de oración Él tuvo una iglesia Antes de la guerra Donde había un niño Jesús Muy bonito Y después de la guerra Un día Ese niño Jesús Por supuesto En la guerra civil española Lo destruyeron Y alguien vio una foto Le mandó así uno igual Y cuando él vio El niño Jesús Lo sacó de la caja Lo bendijo Y se fue Para el cuarto de al lado Y no salía No salía Y cuando lo vieron Por un huequito ¿Sabe qué está haciendo? El solemne Señor San José María Escribada de Balaguer Con el niño Jesús Andaba por todo el cuarto Y que Atuna Que atuna Atuna Si fuera Venezuela No hubiera dicho Atuna Que atuna Atuna Cargando Y aniñando Al niño Jesús Porque lo propio De la oración De Santa Teresa Es que tú pasas un rato Dile al de al lado Con Jesús Hombre Díselo al de al lado Pasas un rato Con Jesús Hombre Jesucristo es un hombre Que está vivo Vamos a ver si me logro Explicar con esto No sé si me irán Entender esto Todos los hombres A los 40, 50 años Se quieren enamorar Sienten que no tienen Amor en la vida Son una crisis Andropáusica Eso es lo que se llama Propiamente Viejo verde A mí me dio A los 40 años Yo empecé a pensar Que yo no tenía amor En la vida Que me hacía falta amor No crea que me enamoré De ninguna muchacha Por ahí Yo simplemente Sentía la necesidad Y le dije a mi mamá Mamá No me llame más padre Dígame Roberto Y mi mamá ¿Por qué? Si tú eres el padre Dígame Roberto Yo necesito que me llamen Por mi nombre Y empecé con esas ganas De ser amado Que sentía en mi corazón Y había una gente Un taxista Que me llevaba Para mi parroquia En un LTD grandote A mí me encantaba Ese carro Porque era grandote Y yo me sentaba atrás Y normalmente Yo me dormía En el trayecto Del centro de Valencia A mi parroquia En Ciudad Alianza Yo me dormía Pero esa vez No me dormí Esa vez me sentí atrás Y sentí más que nunca La necesidad De ser joven Otra vez De vivir De ser amado Y en eso Se sentó Al lado mío Atrás Jesucristo Él siempre anda Con nosotros Y siento Como que el Señor Me pregunta Porque en la oración Dios te va a hablar Pero no de una manera rara Sino en el corazón ¿Qué te pasa gordo? Que yo necesito Ser amado Bueno y no te amo yo No yo necesito Un amor humano Y sentí que Jesucristo me decía Y yo soy un marciano Ah no Jesús Jesús tú eres Ese ser humano Que tiene un corazón De carne Que me quieres Que estás presente En la Eucaristía Tú eres el amor De mi vida Y ahí se me pasó La andropausia Cuando tú descubras En cualquier crisis Que tú necesitas Un amigo Alguien que te quiera Dile al lado Ese es Jesús Tú siempre estás esperando Alguien que te escuche Jesús tiene una paciencia Para escuchar Y que Dios te hable En la oración Tú no estás esperando Ve a Dios así Si Dios le da la gana Teresa de repente Lo vio como resucitado Y lo vio Lo primero que le vio Fue una mano Y quedó loca Dios le dio El don de las visiones Eso es un don de Dios Que es muy raro Si usted va a cosas Primero vaya al psiquiatra Y después venga a hablar conmigo Porque puede ser Que sea quisofrénico Pero Teresa No era quisofrénica Pero ella tuvo visiones Entonces A mí no me hace falta Ver a Dios Una vez Andaba yo con dos carismáticos Íbamos a la A la tumba De la madre María De San José Y los carismáticos Cargaban a su niña Que ella es una mujer Y cuando íbamos para Maracay Hablábamos como carismáticos El Señor me dijo El Señor me dijo El Señor me dijo Y la niña Me dice Padre que ¿Cómo te habla Dios a ti? Te dice Roberto Digo Mija Yo escucho una voz así Me da un infarto Dios habla Calladito Dentro del corazón Y Santa Teresa Nos dice Que la oración Tiene tres partes La primera Tiene mucho esfuerzo Y ella dice Es como sacar agua Con un tobo Levanten la mano Lo que se le ha ido El agua Y han tenido Que usar un tobo Levanten la mano Eso les gusta ¿Verdad que es duro? ¿Sí o no? Uno tiene que llenar el tobo Ir con el tobo Para fregar Para lavar la ropa Para bañarse Es un fastidio Dígale al lado Tiene que hacer ese fastidio Dígase al lado La primera parte de la oración Es como buscar el agua Con un tobo Uno se sienta Y dice Ay ¿Cuándo irá a pasar este rato? Se aburre Se cansa Se distrae Santa Teresa dice Que ella como no tenía Un reloj así de pulsera Tenía un reloj De arena Y a veces Para que pasara el rato Agitaba el reloj A ver si la arena Pasaba más rápido Ella lo cuenta Le costaba Pero uno se queda ahí Cuando se queda ahí Llega una parte De la oración nueva Que es como Cuando uno saca Gasolina de un tanque Usted no ha visto Una manguera Que uno chupa Y viene Y la manguera lo pasa Imagínese Que usted tiene Que saca agua De un sitio al otro Con la manguera Ella lo hacía Con un burro Agarraba un burro A dar vueltas Y el burro Con las vueltas Que daba Subía el agua Dígale al lado Es trabajoso Pero no tanto Ahí ya está Como más Adaptado A la oración Pero lo mejor Es que cuando Dios quiera Lo mejor Es un palo de agua ¿Si o no? Una tormenta Cuando yo vivía solo En el seminario De la pastora Me voy a confesar Otra vez Otra cosa En esta charla En la pastora En vacaciones No había más nadie Que yo En el seminario De la pastora Estaba yo solo Y a veces Caían esos chorros De agua Y yo sabía Que el techo Del seminario Era limpio Porque era un piso Muy limpio Y esa tarde Había llovido tanto Entonces yo me fui Para mi cuarto Me puse mi traje baño Y me bajé Me paré debajo De un chorro De esos Que bajaba De todo el patio Con un chorrerón De agua inmenso De lluvia sabrosa Yo ¡Ah! Esas eran mis vacaciones En la pastora Aquí en el centro de Valencia Debajo de ese chorro No me imagine Por favor Pero yo lo pasaba Muy bien Díganle La oración Al final Termina así Sin que tú Lo pretendas De repente Sientes una invasión De Dios En ti Total Ahora La oración Tiene tres etapas El tobo La noria Y la lluvia Y asimismo La vida cristiana Tiene tres etapas Díganle al de al lado Al principio Eres un gusano Que te arrastra Díganle al de al lado Cuando eres un gusano Que te arrastra Llega un momento En que te Haces un capullo Los gusanos Hacen un capullo Ellos mismos Y se encierran En el capullo ¿Los han visto? Ese capullo Tiene adentro Un gusano Díganle al de al lado Ahí pasan Cosas misteriosas Dentro de ese capullo Ocurren cosas misteriosas Pasado un tiempo El capullo se rompe ¿Y qué sale del capullo? Una mariposa blanca Y Teresa dice Si tú sacas tu tiempo Para estar con Dios Y eso va llenando tu vida Como una mancha de aceite Y llega un momento En que andas todo el tiempo Con Dios Hoy yo estaba en la oficina En la curia Atendiendo un puño de cosas Y de repente Tuve una gracia mística Que cuando estaba Prendiendo la computadora Tenía el dedo así pegado Para que se prendiera En el CPU Y por un instante Sentía a Jesús Y a mi mente Llegó esta luz Nosotros siempre Andamos juntos Eso fue todo Después seguí trabajando Eso fue un momento De oración mística Yo no lo busqué Ni lo procuré Y sentí un gran gozo Esa es la lluvia Eso es que ya La mariposa está naciendo Que ya tú vas sintiendo Esas luces Esos regalitos de Dios Y el alma se parece Cada vez más a Jesús Dígale al lado Tú en el fondo Eres un retrato De Jesucristo Dice Pero en la sala De restauración Que es la oración De estar con Él Dime con quién andas Y te diré A qué hueles De tanto andar con Jesús Terminas oliendo a Jesús La madre Teresa De Calcuta Ella anduvo Tanto con Jesús Que ella decía Una oración bella Del cardenal Newman Ayúdame Señor A esparcir tu fragancia Y dígame Si la madre Teresa De Calcuta Ha llenado el mundo Con la fragancia De Jesús ¿Sí o no? ¿Cuánto puede un alma Cuando sueño con Dios Con la oración? Entonces Teresa De Jesús Era muy feliz Porque ella decía Mi papá Era un hombre bueno Pero cuando me venía A visitar en el convento Yo le enseñé Y él terminó Teniendo oración Al tener oración Un alma Se despega De las cosas De este mundo De las circunstancias Y aprende A ser feliz Dime Voy a terminar Con esto Porque si hablamos De Teresa Terminamos pasado mañana Pero déjeme decirle Dígale al del lado Esto Tú por dentro Eres lindo Tú sabías Que tú tienes Un alma Tú no te puedes Imaginar Lo preciosa Que es tu alma Teresa dice Que cuando tu alma Está en pecado Se parece Al castillo De Barnabás Collin De Drácula Todo lleno De oscuridad Dios no está en él Eres pavorosamente Feo Cuando estás en pecado Pero cuando tu alma Está en gracia Dígale al del lado Eres un castillo De cristal Que tiene adentro Muchos aposentos Un castillo De cristal Con muchos Cuartos Adentro Muy bien Decorados Muy bellos El problema Dígale al del lado Es que tú vives Por fuera Afuera del castillo Hay un foso Donde hay alimaña Hay culebras Hay serpientes Hay lombrices Es asqueroso Y huele muy mal Y tú eres feliz Ahí como un cochino Dando vueltas En esa porquería Pero de repente Ves el castillo Que es tu alma Y ves que tiene Una puerta Dígale al del lado La puerta del castillo Es la oración Y entras Y cuando ves eso Tan brillante Tan bonito Y dices ¡Wow! ¿Cómo dices? ¡Wow! Y hueles tan sabrosa ¿Cómo haces? Y vuelves a decir ¿Cómo? ¡Wow! Y vuelves a respirar Y vuelves a decir ¡Wow! Y en eso Las alimañas Te llaman ¡Alma! ¡Ay! Me hacen falta Las alimañas Y sales otra vez Y ahí estás Un tiempo Que entras Y que sales Cuando entras Aspiras ¿Y cómo dices? ¡Wow! Cuando te llaman Las alimañas ¿Qué haces? Vuelves a salir Pero de repente Dices ¿Qué habrá más allá? Entras Y pasas A otro cuarto Y te dicen Papá Zapa acá No puedes entrar Tan sucio Hueles mal Y entonces Tú empiezas A limpiarte Tú mismo Como los gatos Como Petunia La gata mía Que se lame Ella misma Te empiezan A limpiarte Como puedes Tú mismo Y así vas Como tres O cuatro Y te dicen Pero tú no puedes Estar gratis Aquí Y entonces Tú empiezas A tratar De pagar Estar allí Hacer cosas Para Dios Pero llega Un momento En que empiezas A escuchar Como un silbo Como un silbido Sabroso Tú no sabes Qué es eso Y ese silbido Te empieza a jalar Y a partir Del cuarto De la cuarta morada Si Dios te quiere Levanta para allá Empiezas a escuchar El silbido Y el silbido Te va limpiando Y te va dando Superpoderes Y tú ves Que tú te vas Transformando Y de repente Le estás muérgano Que sales a dormir Una noche Con las alimañas Y Dios tiene Que hacer un trabajo Inmenso Para volverte A poner donde estabas Porque tú sales Y entras Tú eres muy inconstante Y llega un momento En que cuando Ya estás en la sexta La séptima Ya no te provoca salir Se van muriendo Todas las cosas malas En ti Y cuando tú te miras Estás transformado En el mismo Dios Y te conviertes En una cosa con Él Y amas a todo el mundo Como Dios lo ama Dile al lado Ese castillo Lo tienes dentro de ti Y la forma De llegar A ese fondo Del castillo Es aprendiendo Con la ayuda De la iglesia A recogerte A entrar dentro de ti Y un amigo De Santa Teresa Dice almas creadas Para estas cosas En que se entretienen En que gastan su vida En tener contentos A los demás Lo que piensan de ustedes En aparecer más grandes Que los demás En un puesto En dinero Todo eso es gloria vana No tiene nada de estable Todo se acaba Yo el otro día Fui A Bejuma Y veía aquellas muchachas Tan lindas De las que yo estuve Enamorado Cuando era joven Tan, tan viejitas Y ellas me dicen Roberto Pero tú no te has arrugado Digo Porque estoy gordo Pero tú sí Viene una viejita Y me dice Roberto No te acuerdas De mí Digo ¿Cómo me llamo yo? Digo ¿Tú tienes ya Alzheimer? Me está preguntando De cómo se llama No, yo sí sé Cómo me llamo Pero tú sabes Digo Tú eres fulana Ya te reconozco Por la mirada Que es lo que no se te ha arrugado Mis amigas Vejumeras No se pongan bravas Que yo estoy igualito De viejo Mire Y gordo La vida pasa Ya no tengo aquella Lozana Y ustedes me hubieran visto A mí de 17 años Mire Los escombros Las fuerzas se acaban Todo se pierde Pero hay una cosa estable Que es el amor de Dios Y Él te quiere llevar A la perfección A la belleza Estos son pinceladas Para abrirles el apetito Por conocer el camino De Santa Teresa de Jesús En internet hay mucho de ella Teresa de Jesús Y total Ella fue la que nos dio El secreto De la eterna juventud ¿Quieren saber el secreto De la eterna juventud? ¿Cómo puede uno librarse De muchas enfermedades? Vivir más largo Y vivir mejor Pues muy sencillo Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios nunca cambia Y la paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Que ella nos enseñe A andar por ese camino Amén Para los que servimos a Dios Y a la iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!